Música Amigos de RadioSónica.fm Seguimos aquí en Casa Guanajuato en la inauguración con el gobernador del mismo estado Pero una cosa padrísima, que aquí las fotos que están detrás de mí Tengo a los responsables, a Dulce y a Daniel Bienvenidos a Chicago, háblenos un poco de Yo Soy México Bueno, el proyecto Yo Soy México inicia con el puro afán de mostrar el lado positivo del mexicano El país ha estado inmiscuido en una ola de violencia y narcotráfico Pero bueno, queremos mostrar la otra parte de que somos La gran mayoría de gente buena que está en el país Entonces esta es una muestrita de personas, de lugares, de algunos estados de la república Ese es el proyecto Yo Soy México Dulce Bueno, el proyecto tiene dos años, nació en marzo del 2014 Y a lo largo de ese tiempo hemos estado viajando por el interior de México Hemos recorrido 19 estados hasta ahora Y la idea es, como decía Daniel, mostrar la cara positiva de México Que si bien estamos conscientes que también hay cosas que se pueden mejorar Pues también está esta parte buena y hay mucha gente que intenta hacer las cosas bien Gente trabajadora que quiere que su país salga adelante Entonces la idea es recordarnos entre nosotros mismos que existe esta parte Exactamente, y es muy interesante todas las imágenes que se capturaron Aparte me dicen que vienen de León, ¿verdad? Así es, venimos de León exclusivamente a este evento Y mañana estamos en el Navy Pier En el evento de Celebrate México Y bueno, pues esperamos que nos visiten por allá Y sean parte de lo que es nuestro proyecto Esta es una pequeña muestrita apenas de lo que tenemos Tenemos la página de Facebook donde nos pueden seguir La página es Yo Soy México, guión medio, fotografía Ok, pues perfecto, así que toda la gente ya sabe Para que ingrese y apoye este tipo de trabajos que es excepcional Muchísimas gracias y bienvenidos a Chicago Muchas gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes